El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha presidido el acto de conmemoración del 172 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil, que se ha celebrado en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, Madrid. El objetivo de esta celebración es la renovación del compromiso de servicio a la sociedad por parte de la Guardia Civil, el refrendo de la vigencia de los valores y principios sobre los que se asienta la institución y el reconocimiento y agradecimiento a aquellos miembros del cuerpo que han prestado servicio a los ciudadanos desde su creación en 1844. El ministro del Interior ha estado acompañado. Entre otras autoridades civiles y militares, por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Gracias. 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 Gracias.